Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video y para este video darme la will que está pegando muchísimo 3 Sentry Skull y 3 Hunter's Fate Poniendo bastante armas, mods de armas con armadura, un buen rifle con talentos y daño adecuado Además del buffo de Tactical Advance tendremos un daño infernal Gente cayendo de un solo disparo, un disparo en la cabeza y ya los vamos a dejar juntando moneditas en el suelo Si quieren que haga la review detalladamente de lo que es esta will, haciéndolo saber, comentame o dale un like Y bueno, con mucho gusto lo estaré haciendo Espero que disfruten del video y bueno chicos, nos estamos viendo en la próxima ¿Cómo matar a un boludo con sus propias polas? No, eso no funcionó Confirmado No, eso no funcionó No, eso no. ¡Gracias! 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 ¡Los tres! ¿Le bajaste abajo? ¡Sí, boludo! ¡Gracias! 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 ¡Hijo de puta, boludo! ¡Dexter me mató! ¡Que carajo, boludo! ¡A ver si, hácelo! ¡Fue a la mierda! ¡Auch! ¡Gracias! ¡Lo doy a Dexter allá atrás, boludo! ¡A ver! ¡Ahí lo, eh! ¡Gracias! ¡No shoot! ¡Venle, fire! Estamos haciendo proibitas ¿Esperamos? ¿Qué hacemos? ¿Viene por nosotros? ¿Viene? Yo les voy a tirar, a ver Recién me acabo de enterar que con el primer disparo bajé a otro muchacho que estaba atrás de Stuka ¡Miren como cae! ¡Nunca me enteré! ¡Ah! ¡Miren como cae! ¡No me pasa! ¡No me pasa, Leonard! ¡Van a arriscar! ¡Estuka cayó también, boludo! ¡Miren! ¡P411 también, boludo! ¡Cuyarde, lo mataste! ¡Miren! ¡Miren, confiré então, hijo de puta! ¡Chantando! ¡Han quedado a ti! ¡Hey guys! ¡Brindify! El verdad es que Shuka tiene el peck. ¡Están pegando los britos acá atrás! ¡Brindify! Ahora su equipo está marcado como deshonesto Ojo, ojo boludo Serial, ahí está ahí Pasó, pasó, pasó El manja de 25 Estuca, estuca por la izquierda Quemos los NPCs atrás Vámonos boludo Vámonos atrás cuando vengan Vámonos Uy, espera De las bolitas, boludo Ok, frente de fire Vámonos, frente de fire Yo estoy lejos, ni yo me hice pecado Ok, frente de fire Ok, frente de fire Ok, frente de fire Sorry Mi culpa, mi culpa Uy, qué buen tiro le pegué Acá hay otro peor Vení, vení, vení Ah, ¿estás friendly? ¿Estás friendly? Sí, es friendly a pie Dance for me, dance for me Oh Oh, 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 oh Confirmado Agente de sonesto neutralizado Ooh, oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!